1, 2, 3, 4, marchando mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman poderes a tela Si el cuerpo te controla el negro te consuela No pese a consola, por Nelly la abuela Como si no sea, la mi piel canela Vea, vea, que es pura candela Tu cienzo y vela, a lo bien fuera Ella tiene seguro que a mi combo de vela No le nega vela, no te va por vela Vea, vea, que es pura candela Tu cienzo y vela, a lo bien fuera Ella tiene seguro que a mi combo de vela No le nega vela, no te va por vela 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, marchando mi combo Era bastante lento, porque todos los jugadores me han dado cuenta de que me hacía un partido. Así que todo el jugador me hacía feliz, si se hacía el primer 3. Pero en la final, yo estoy en el primer jugador, así que el año es mejor. Este es el segundo jugador, así que nos quedamos en el final. Porque todo el jugador me hacía un partido. En el jugador me hacía un partido. Porque me hacía un poco a poco a poco a poco de Tomi, y me quedé en el segundo jugador. y no me despedía. Así que yo hice un problema para mí. Pero así fue, y así fue, y me conseguí hacer este tipo de recorrido. Gracias.